Hola a todos, familia canterana. Hoy un nuevo sábado, el boom deportivo. Como noticia de la semana y el boom más importante que ocurrió durante el transcurso de estas eliminatorias fue el uso del bar. Ahora se preguntarán por qué. Debido a la gran polémica del uso de este sistema que desde que se creó y ha sido implementado solo y estrictamente para dictaminar jugadas, pases, goles, posiciones fuera de lugar muy limitantes para el ojo humano y se necesita la tecnología para determinar si realmente existieron o no hicieron faltas o no, es que se ha dado este tipo de controversia. Desde el año 2020 la Conmebol oficializó el uso exclusivo del bar para todas las eliminatorias del mundial rumbo a Qatar del año 2022. Sin embargo, debido a ciertos compromisos, ciertos campeonatos, incluyendo desde Copa América y ahora en la actualidad las eliminatorias para el mundial, se ha visto el uso del bar un poco obscurecido. Por eso la gran polémica de su uso, si realmente se está usando como se debe o no. Y con lo largo que ha pasado de esta semana, hemos visto si es bueno o no para nuestra selección Colombia el uso que se le ha dado en los compromisos en los que ha competido, ya que realmente estamos urgidos por un cupo al Mundial de Qatar del año 2022. Nos han pasado muchas cosas, nos han ayudado, no nos han ayudado, el bar ha implementado realmente como es y los resultados y lo que se ve en las grabaciones o se escucha realmente ha sido cierto. Esperemos que todos los partidos de eliminatoria rumbo a Qatar, así mismo como los que se disputarán en la Copa del Mundo, no tengan ningún tipo de inconveniente con el uso del bar y que las personas que estén a cargo de dar las directrices y las respuestas a los árbitros centrales sobre jugadas que existieron o no, sean personas idóneas, objetivas y que no tengan ningún tipo de ventaja o se vayan a lucrar por las decisiones que se puedan llegar a tomar y dar como respuesta a cualquier tipo de duda que se genere en la jugada.